En noticias desde Oregon, Pancho Lin le pide nueva oportunidad a José Torres de regresar a trabajar con él Y es que simplemente donde él vivía pues lo corrieron Actualmente se encuentra en una tienda de campaña cerca de una playa Así que te invito a que veas este video y luego damos contexto José Torres Este, una vez Si volviera allá contigo pues quisiera ganar esa, pues quisiera tomar esa decisión Y si tuviera la oportunidad de regresar ahí contigo Mira la situación que se fue, échame la mano Mira mira, ya no tengo ni un hogar Tengo una casita de campaña tirada, una hielera, tengo que estar echando hielo O sea, casi tengo jamón ahí, cuatro, un desamanteado Me traje, no se pongo también, es un plato La tinta, el plato, el único plato Y el plato, la tinta, el plato, el plato, el plato, el plato Y creo que lo que hice Un plato, el plato, el plato, el plato La cazuela, mira No te pego que haya mentiras ya Y a la cazuela Ponerla única, una cuchara Que es lo único que tengo Ponte el plato La mechanza que tengo Bueno, ahí toda la gente Ponle un tiquete Y pues ya ve la situación de Pancholín Y pues bueno mi gente Después de haber escuchado Pancholín Nuevamente pedirle una oportunidad Al rey de alto mando De poder trabajar en la Mansión Torres Allí en el Norte de California Esta pregunta va directamente Para los fans de José Torres ¿Qué opinan ustedes? ¿José Torres le debería de dar una nueva oportunidad A Pancholín de regresar a trabajar Con el equipo en la Mansión Torres? ¿Sí o no? Déjenme esto aquí abajo en los comentarios Y nosotros lo leemos Pero bueno mi gente Recordando que en el pasado Pancholín pues había salido mal Habría salido mal con José Torres Y de alguna manera Pues Pancholín ha sido una persona Un poco pues no estable De alguna manera ha tenido Bastantitos problemas con mucha gente Pero actualmente se ocupa Actualmente ocupa un apoyo Y debería José Torres darle una nueva oportunidad Pues ustedes son los que tienen La última palabra diría yo Con los comentarios Ahora hay que recordar una cosa Que su mejor época De Pancholín Creo yo Que fue al lado del Judas Patas Peludas Porque en ese tiempo Como que se restauró Dejó de tomar Y había seguido una disciplina Más o menos Que le había impuesto Obviamente el Judas Patas Peludas Sin embargo bueno Ya hace algunos días O algunos meses Él salió de ahí Del Patas Peludas Se fue con el chef millonario Y totalmente con el chef millonario Pues todo fue un fracaso Después encontró Un nuevo hogar Allá en Oregon Alguien más que lo apoyó Que lo ayudó A salir adelante Con el carrito De vender frutas En la calle Sin embargo el día de hoy Vemos claramente Que se encuentra Con una necesidad Importante Pues literal Está viviendo A la orilla de la playa Con una tienda de campaña Obviamente Y bueno Pues está cocinando A la orilla de la playa Yo creo que El Pancholín Es una buena persona Sin embargo Obviamente Que si regresa Con José Torres Necesita Seguir Las reglas En este caso De disciplina De José Torres Y podría ser Que se le dé Una nueva oportunidad Esa es mi opinión Ojalá que le dé Una nueva oportunidad Al compa José Torres Pero eso sí Debe decirle Y leerle bien La cartilla De principio a bien Para que Pancholín Pueda regresar Con José Torres Pues bueno mi gente Si te gusta nuestro contenido Dale dedito para arriba Deja tus comentarios Comparte nuestros videos Y nos vemos En el próximo chismecito Hola Chismecito